Amigos del Mundo Hispánico, nos encontramos en estos momentos en la corte municipal de Atlanta junto con el abogado que está defendiendo el caso del joven Dennis Romero, el cual fue apresado el pasado sábado tras lanzarse a la cancha de juego en el estadio Mercedes-Benz cuando se enfrentaban las selecciones de Honduras y México. Abogado, gracias por la oportunidad de conversar para la audiencia del Mundo Hispánico que puede decirnos en este caso. ¿Su nombre, por favor? Sí, es el abogado Rohan y gracias por la oportunidad para hablar con ustedes y sus miembros sobre este caso. Es muy temprano en el proceso, tenemos un poco de descubierto e investigación para hacer todavía. Por ahora está extendida la fecha de corte, va aplazado hasta el 30 de julio. Eso es cuando vamos a revisar con el fiscal cuáles opciones tenemos para tratar de resolver el caso sin tener algún daño permanente a mi cliente. ¿Por qué se aplazó el caso que estaba, la citación era para el día de hoy y se ha aplazado para el próximo 30 de julio a las 11 de la mañana? ¿Puede decirnos a la audiencia del Mundo Hispánico el motivo por el cual se pospuso? Claro, bueno, más que nada el abogado defensor, tengo mi propia tarea para hacer en cualquier caso, entonces yo quiero investigar ciertas cosas, ver si hay algunas defensas, si en verdad tenemos la razón correcta. Entonces, eso es mi tarea y mi obligación para investigar. No ha tenido suficiente tiempo para hacer eso todavía, eso es un cortesía de la corte para extender la fecha de corte para mí. Sabemos que su representante es menor de edad. ¿En qué puede beneficiar esta situación al joven? Bueno, es parte de la investigación. Vamos a tener el acta de nacimiento y confirmar los datos. Obviamente, en Georgia, si tiene 17 años o más, se trata como un adulto en delitos, pero si es 16 o menos, eso es cuando se trata en la corte juvenil. Entonces, tenemos que confirmar esos detalles para ver, más que nada, si somos en el corte correcto. Un dato importante que podemos destacar de este caso es que Dennis Romero no reside en Georgia, sino que reside en Norte Carolina. Entonces, ¿puede decirle usted la importancia de contratar los servicios de un abogado en este caso, como el caso de él, que no pudo presentarse, pero en su representación está usted aquí el día de hoy? Sí, este es un buen ejemplo de razón para contratar a un abogado, no importa el tamaño del caso. Enseña al fiscal y al juez que está tomando este caso en serio, que no es una broma, y por parte de mi presentación hoy en la corte, no hay un orden de arresto por alguien que no podría presentar en la corte hoy. Usted como abogado y con la experiencia que lo caracteriza, ya sea defendiendo casos aquí en Georgia, en otros estados, Estados Unidos, ¿cómo considera usted que puede verse esta situación del joven Romero? Mucho va a depender en el historial. Si tiene un historial limpio, la corte sabe que unas personas toman unos errores de pensamiento o algo, entonces, por ese motivo, son muy, muy dispuestos para votar los cargos con unas tareas, horas de servicio comunitario, clases, por ejemplo, se pasa frecuentemente en robos de tienda, o algunas veces también en violencia doméstica. La primera vez que tiene un problema con la corte, muy frecuente podemos resolver el caso sin tener un daño permanente. La pregunta es qué pasa la segunda o tercera vez cuando la corte se va a dañar gravamente. ¿Cómo enseña esta situación que ha afrontado el joven Dennis Romero a la juventud hispana de aquí de Estados Unidos? Bueno, hablando del caso general, cualquier motivo que tiene para interrumpir un juego, un partido o algo, está poniendo en riesgo de alguna situación mucho más grave. Más cuando en nuestra comunidad tenemos mucha gente que son aquí indocumentados, que no tienen permiso. Cualquier momento que usted cae en las manos de la policía, hay una oportunidad para investigar cuál es su estatus inmigratoria, cuál es su historial. Hay un orden de arresto por una fecha que faltó de presentar. Por eso, ninguna vez es una buena idea para tomar ese riesgo cuando en verdad no es necesario. Y la verdad es que está afectando la habilidad de todo el resto para disfrutar en este juego famoso. ¿Es posible saber si actualmente conoce el estatus migratorio actual del joven Romero? No vamos a comentar sobre el caso de mi cliente en esta situación. Pues muchas gracias a la audiencia de Mundo Hispánico. Gracias por compartir con nosotros en estos momentos. Nos vemos el próximo 30 de julio con el abogado aquí presente, donde se va a realizar ya de manera formal la defensa del joven Denis Romero, que en el pasado sábado se lanzó al pleno juego en las selecciones de México y Honduras en el estadio Mercedes Benito. Ani Mercedes estuvo con ustedes.